El lugar de privilegio que ocupaba fue convocado por los obispos irlandeses para fundar la Universidad Católica de Dublin. Justamente vieron todas las condiciones que ellos mantenían y era el momento, pensando en ellos, de poder crear una institución similar o semejante, en la que diría lo posible, se imaginarán ustedes, a lo que era la Universidad de Oxford. Algo similar. Obviamente no podían llegar a ese nivel, pero pensaban que se podía crear una institución similar, donde los católicos pudieran estudiar con las doctrinas de la Iglesia. Bien, todo era optimismo, todo era alegría, todo era entusiasmo. Newman comenzó su trabajo como rector de esta universidad con un ciclo de conferencias sobre lo que es una diversidad católica, que es uno de los libros más importantes de Newman, un libro que recoge esas conferencias verdaderamente digno de ser leído, que ojalá pudiéramos dedicarle un año, un ciclo para poder hablar sobre ese tema. Pero, como les decía, ahí comenzó un poco el problema, porque Newman tenía ideas muy renovadoras con respecto a lo que tenía que ser la enseñanza en esta universidad. Newman tenía una gran experiencia universitaria y podía proyectar en esta nueva universidad que se fundaba todo aquello que él sabía y que le parecía importante. Un tema que Newman lo había reflexionado muchísimo y eso se nota en estas conferencias para fundar la universidad católica de Dublín. Pero las perspectivas de Newman no eran compartidas con muchos de los irlandeses. En primer lugar, había ahí un abismo entre los dos mundos. Ustedes saben que entre los irlandeses y los ingleses existe una oposición muy grande. Si bien los unía la fe católica, pero una cierta visión de desconfianza hacia Newman había. Y fue creciendo, fue creciendo esta desconfianza hacia él cuando él fue proponiendo quienes tenían que ser los profesores de la universidad. Y él estaba convencido que tenían que ser incorporados los laicos para enseñar la universidad y la universidad. Hoy a nosotros este tema no nos despierta ninguna inquietud porque todas las universidades católicas que tenemos nosotros, el cuerpo de profesores son laicos. En los colegios católicos el cuerpo de profesores son todos laicos. Pero en aquella época no era tan así. Y siempre había como una pequeña desconfianza de parte del clero hacia el naicado católico, ¿no? O sea, acá estamos hablando de miembros de la iglesia católica, no estamos hablando de protestantes ni de anglicanos. No vayan a pensar ustedes que Newman quería incorporar anglicanos a la universidad católica. Justamente la universidad quería hacer la contraoferta, por decir así, a lo que era Oxford. Pero no se miraba con buenos ojos que los laicos pudieran enseñar. Newman insistió en que con una buena formación, con una formación sólida en sus disciplinas y también en las doctrinas de la iglesia católica, ellos podían llegar a ser excelentes profesores, pero el problema fue agrandándose cada vez más hasta que finalmente Newman decidió renunciar. Después de seis años de fecunda labor en la Universidad de Dublín, Newman volvió a Inglaterra. Les doy bien los años, porque estamos prácticamente en el año en que se escribe este artículo. En el año 1858, Newman dimite como rector de la Universidad de Dublín y vuelve a Inglaterra. Ya no era el mismo Newman que había ido para allá con el Newman que volvía, obviamente que él era el mismo, pero había como una especie de sospecha sobre él. Ya no era este animal exótico que se mostraba con admiración en el seno en el seno de la iglesia, sino que se lo miraba con una cierta sospecha. Y gran parte de culpa, puedo decirlo así, en esta mala visión que había hacia Newman lo tuvo el Oratorio de Londres. En el Oratorio de Londres fue puesto por Newman un converso que después se hizo muy famoso que era el padre Faber. Yo llevo el mismo nombre que él, se llamaba Federico Guillermo Faber. Un personaje muy valioso, por supuesto, pero por lo que cuentan las crónicas de carácter difícil, una persona compleja, de psicología complicada, muy afectivo, una persona extremadamente sensible, de todo hacía un mundo. Y él, no le conozco muy bien la historia, pero vayan a saber por qué influencias, encarnó el papel de ser como el referente de los viejos católicos de Inglaterra en la ciudad, en su oratorio, en este centro, que adquirió un carácter, como se le llamaba en aquel momento, muy romanizante. Es decir, el padre Faber entendía que el catolicismo en Inglaterra tenía que vivirse de una manera similar a lo que se vivía el catolicismo en Italia. Si ustedes conocen un poco la idiosincrasia de estos dos pueblos, se darán cuenta que eso era una ilusión irrealizable. Newman se opuso terminantemente a eso. Newman era inglés hasta lo más profundo de su ser. Y él decía, el catolicismo inglés no puede ser como el catolicismo napolitano, no puede ser como el catolicismo romano. Obviamente que sí en la doctrina, en la liturgia, etcétera, etcétera, pero no en lo espiritual y devocional, que era muy particular, sostenía Newman, a lo que son los italianos y muy ajeno a lo que son los ingleses. Y eso llevó a pensar como que Newman tenía una cierta oposición a lo que Roma significa como el centro del catolicismo. O sea, como que él quería posicionarse en una especie de iglesia nacional, que es lo que había sido el anglicanismo. Y Newman no tenía esa intención, bajo ningún aspecto. Pero no le parecía que los católicos ingleses tuvieran que tomar las prácticas devocionales de los italianos. Miren, podríamos decir nosotros lo mismo de los españoles. La devoción española, del cual nosotros quizás somos más hijos, tenemos algo de la devoción italiana, pero quizás somos más hijos de la devoción española, no tiene nada que ver con la devoción italiana. E incluso la devoción nuestra tampoco es calcada a la devoción española. Son distintas formas de expresión, de manifestación, de la fe, etcétera, etcétera, y a Newman no le parecía bien compartir esa postura. Y bien, de este lado, las críticas hacia Newman eran muy grandes. Tan es así que él en un momento decidió que se dividan las dos casas. El padre Faber le pedía que no, que no, que no, que no, y sin embargo Newman dijo, bueno, ustedes por allá, nosotros por acá. Todo eso fue contribuyendo a que la situación se fuera poniendo cada vez más tensa. Cuando Newman vuelve de la Universidad de Dublín, un poquito fracasado, si quieren, ustedes, le ofrecieron o le pidieron la dirección de una revista católica inglesa. Quizás Newman nunca debería haber aceptado, pero bueno, él aceptó. Se lo pidió su obispo, se lo pedían también otros obispos de Inglaterra. Newman acepta porque esta revista, según lo que le dijeron a Newman, necesitaba una supervisación porque parecía tener una postura no muy ortodoxa. Es decir, la revista había sido fundada por unos laicos, conversos también, formaban parte de todo este grupo de intelectuales ingleses que se convertían al catolicismo y la revista, que se llamaba Rambler, se propuso expresamente, lo hizo de una manera expresa, presentar este catolicismo intelectual más profundo, más doctrinal, más propio para gente formada, para gente interesada en la temática, como una línea de choque a aquel catolicismo dormido, marginado, quedado, que era este otro grupo. La revista encarnaba en ese momento la corriente que se llamaba el catolicismo liberal. Ustedes saben que el liberalismo es hijo de la Revolución Francesa, pero como corriente se puede decir que nace en Inglaterra en esta época, poniendo el tema de la libertad, como su nombre lo indica, como lo principal, como lo más importante, etcétera, etcétera. Y en Inglaterra no había tomado la forma que tomó después, un poco con el paso del tiempo, que es lo que se llamó el modernismo, que vino después de la muerte de Newman, pero de alguna manera se ponía como alternativa a ese catolicismo romanizante. A mí me cuesta explicárselos a ustedes, porque quizás nosotros lo dividiríamos inmediatamente como en dos grupos. No es que era tan así. Había, por supuesto, una oposición y una fricción en los dos grupos, pero por lo que dicen los que han comentado en esa época de difícil interpretación para este catolicismo nuevo que surgía en Inglaterra, no es que unos eran ortodoxos y los otros eran heterodoxos. No es que unos eran católicos y los otros eran modernistas. No era esa la problemática. La problemática quizás era la actitud con la que se asumía el catolicismo. Para el grupo del oratorio de Londres, que después lo tuvo, por decir así, en ese campo, en ese partido, al que fue el cardenal arzobispo de Westminster, que era el cardenal Manning, que se convirtió después de Newman, habían sido compañeros, y entre los dos después hubo también mucha fricción, sobre todo a raíz de este artículo que tenemos que comentar nosotros, ellos sostenían que el catolicismo, el laicado, tenía que tener esa forma más italianizante, más romanas, y este otro grupo insistía con todo lo contrario, que el laicado inglés tenía que formarse, que el laicado inglés tenía que estudiar, que el laicado inglés tenía que ir formándose cada vez más en lo que era la doctrina católica, y tenían que ir ocupando lugares en la vida social inglesa, etcétera, etcétera, y que el catolicismo tenía que ser explicado de una forma nueva para todos aquellos que en masas se alejaban de la Iglesia católica, y en cambio este otro grupo lo pensaba y lo interpretaba de otra forma. Quizás ellos asumían formas que estaban como más establecidas en la Iglesia, y Newman en ese sentido era más original, y pensaba que presentando al catolicismo de otra manera podía llegar más a todo este mundo que cada vez era más racionalista, que cada vez era más, en definitiva, ateo. El tema de cómo presentar el catolicismo a los que no creían ha sido un tema que a Newman le preocupó siempre, desde sus primeros escritos, cuando tenía 20, 22 años, hasta que se murió, casi de 90 años. Y se lo puede ver al tema como que cruza transversalmente toda la obra de Newman. Algunos, como para simplificar, han dicho que es el famoso tema de la relación entre la fe y la razón. Acá tengo algunas alumnas y exalumnas, y con ellas he tratado varios de estos alumnos. Newman siempre se preguntaba ¿Por qué ante un mismo mensaje uno cree y otro no? ¿Por qué ante el mismo estímulo uno lo acepta y el otro no? Son problemáticas que a Newman siempre le han interesado y siempre trató de encontrar una solución. Por eso cuando le ofrecen a él la dirección de esta revista, primero como la supervisación de la revista, y después la dirección, él aceptó. Él aceptó. Por supuesto que él no formaba parte de ese grupito de católicos liberales que fundaron la revista. Pero a él le parecía como que podía haber ahí alguna intención interesante y aceptó. Sobre todo porque se lo pidió su obispo. Nosotros diríamos hoy ¿Qué error que cometió? Porque si ya venía sospechado y si ya venía en baja, con eso se sepultó. Bueno, y ahora les cuento rápidamente cuál es la historia de este artículo que nosotros tenemos que estudiar. Queda un poquito de tiempo. Se había planteado en Inglaterra un problema con las escuelas católicas. No lo voy a explicar porque llevaría mucho tiempo. La corona inglesa subvencionaba, eran escuelas más bien populares, de gente sencilla, pobre, digamos. Y se creó ahí toda una problemática y se amenazó con suspender el subsidio. Algo parecido a lo que también nosotros vivimos hoy y se vive en muchos lugares del mundo. Los obispos ingleses, después de algunas tratativas que hicieron, no lograron solucionar la situación y adoptaron una postura de oposición al gobierno. En cambio, la revista propuso otra postura, llamémosle así un poco más conciliatoria. Se publicó un artículo bastante problemático por parte de uno de los redactores de la revista y ahí fue que le piden a Newman que Newman intervenga. Y bien, curiosamente, Newman, lejos de oponerse a esa postura, queriéndolo o no, no lo sabemos, la fomentó porque escribió un artículo diciendo que los artículos eran anónimos, no se publicaban con firma, pero diciendo que en esta problemática de las escuelas católicas, los obispos tenían que contar con la opinión y la postura de los laicos para solucionar el conflicto. Sobre todo porque los laicos eran los que estaban involucrados en el problema, porque eran ellos que tenían a sus hijos, que tenían que seguir yendo a esas escuelas, etcétera, etcétera. Bien, ese artículo de Newman cayó un poco mal y otro intelectual inglés le objeta a Newman el artículo. Y Newman, como estaba acostumbrado al trabajo intelectual, porque intelectualmente se trabaja así, hoy nosotros no estamos acostumbrados a trabajar así, pero así se trabaja. Uno presenta una obra, un artículo, un escrito y si eso está mal, otro se lo contesta, ¿no? Esto es incorrecto, etcétera, etcétera. Y así se va aclarando la situación. Bien, y Newman quizás no se daba cuenta cómo se estaba enterrando, quizás no se daba cuenta. Él, entusiasmado, por decir así, con la problemática, escribe un segundo artículo en el número siguiente de la revista para aclarar estas dudas que este otro doctor le había presentado a él. Era el último número que se iba a publicar bajo la dirección de Newman, porque frente al primer artículo el obispo lo llamó y le dijo, no, mejor dejá no más. Bien, y ese artículo fue la piedra del escándalo. No lo voy a explicar ahora porque lo vamos a tratar a partir de la próxima charla hasta fin de año. El artículo fue una bomba atómica porque Newman no solamente aclaró el concepto de consulta, sino que puso algunos ejemplos de la historia de la Iglesia donde los laicos habían tenido un papel protagónico. Justamente, y les voy mostrando el librito que vamos a utilizar, entre paréntesis les digo, yo ya lo he encargado a este libro, teóricamente iba a llegar para hoy, todavía no me llegó, pero para la próxima charla va a estar disponible. Este es el texto del curso, porque este artículo lo publicó un gran neumaniano argentino que es el padre Carlos Balinia con una hermosísima introducción y con interesantísimas notas. Entonces, el texto que nosotros vamos a analizar es este. Yo voy a tener, si Dios quiere, ya los libritos para la próxima reunión con un costo módico de 1.200 pesos. Entonces, para todos los interesados, tráiganlo para la próxima charla. Bien, el padre Carlos Balinia justamente lo publicó al librito con el título Los fieles y la tradición. Porque Newman se dio cuenta, él lo va a aclarar, después lo vamos a leer en el artículo, él se dio cuenta que en la salvaguardia de la ortodoxia católica los fieles tenían un papel protagonista y lo explicó no de una manera teórica y abstracta, sino de una manera concreta. Era la forma de razonar de Newman. Él tenía un pensamiento concreto porque él era un gran historiador. Newman fue un gran historiador y un gran conocedor de las fuentes de la teología. Conocía muy bien la Sagrada Escritura, conocía muy bien a los padres de la Iglesia, que es el tema que vamos a tratar en la próxima charla, conocía muy bien a los teólogos de la escolástica, conocía muy bien la historia. Entonces, cuando se planteó este problema, si los laicos ingleses tenían algo que decir en esta problemática, Newman recordó todo lo que él había estudiado. Y como para concluir un poco el tema, acá está la actualidad y la aplicación del tema a la cuestión de la sinodalidad. En la reunión pasada ya dijimos que el planteo es equivocado porque es un planteo sociológico que se lo quiere aplicar a la Iglesia cuando para hablar de la Iglesia tenemos que hacer un planteo teológico. y en esta cuestión del sínodo se cita mucho a los laicos y al protagonismo que los laicos tienen que tener en la Iglesia. Pero se lo interpreta como vamos a ver al revés de cómo lo interpretaba Newman. A Newman la historia le había demostrado que los guardianes de la tradición si bien son todos miembros de la Iglesia todos ellos pero había una digamos preponderancia en los laicos. Y después tenemos que explicar como Newman lo explicó muy bien en este artículo la unión que tiene que existir entre fieles y jerarquía entre jerarquía y fieles. Bueno después lo vamos a ir explicando muy mal el artículo causó una pésima impresión y podríamos decir que Newman fue un poco traicionado. ¿En qué sentido? El artículo sin que Newman lo supiera fue denunciado a Roma como herético. Newman no lo sabía. Después alguien se lo dijo un señor tanto te denunció a Roma como hereje. Imagínense Newman tan luego. Entonces le pidió al cardenal Weisman que viajaba a Roma que por favor lo ayudara a solucionar este problema. Weisman llevó a Roma una carta de Newman en la cual él pedía que se le dijeran cuáles eran los puntos dudosos del artículo para él contestarlos. Weisman presentó eso en Roma y la congregación de propaganda FIDE que hoy es la Sagrada Congregación para la Educación Católica elaboró un cuestionario a Newman poniéndole esos puntos en cuestión para que Newman los respondiera. Bien, no sabemos bien por qué el cardenal Weisman nunca le dio a Newman el cuestionario. Nunca. Newman pensó que el problema estaba solucionado y se olvidó del asunto y el cardenal Weisman se ve que también estamos en el año más o menos 1859 pasado un poquito el tiempo 1860. Como Newman no contestó quedó como rebelde quedó no digo como herético pero sí como un rebelde como que él tomaba una postura y no le interesaba lo que Roma dijera sobre él. Imagínense Newman que había dejado toda su vida para ser católico. Bien, los años pasaron y él se enteró mucho tiempo después de este problema ya se había muerto el cardenal Weisman y bien ya no tenía sentido responder a ningún cuestionario porque los años habían pasado. En Roma se decía que Newman era la persona más peligrosa de Inglaterra. Este digamos es el punto más oscuro de la vida de Newman dentro de la Iglesia Católica. Oscuridad de la que él pudo salir recién en el año 1864 cuando por otro problema él publicó un libro que es su libro quizás más famoso que se llama La Apologia Provita Sua es decir su gran defensa. Obra que es considerada como las confesiones de San Agustín en la época moderna. son las dos autobiografías religiosas de la historia de la Iglesia. La confesión en San Agustín al inicio de la Edad Media y la Apologia Provita Sua de Newman que fue el gran escrito como que él lo reivindicó de tal manera que diez años después el Papa León XIII lo creó cardenal de la Iglesia. Ahora esta historia que yo he tratado de resumir rápidamente es la que se encuentra detrás de este artículo que hoy para mí toma una relevancia muy grande por todo lo que Newman dice en él. Lo vamos a ir desgajando digamos a lo largo del curso. Si ustedes se fijan en el programa más o menos aparecen los puntos que él desarrolla en el artículo. Primero Newman y la tradición. Yo creo que el artículo tiene que ser interpretado desde este punto de vista. el padre Carlos Maliña con su introducción nos ilumina con esto. Y digo una cosa un poco anecdótica yo hablé con mi padre hace muy poquitos días justamente para pedirle que consiga su libro su publicación una publicación de hace muchos años pensé que estaba agotada gracias a Dios y al padre hemos podido conseguirla. Él me decía ¿Quién lee a Newman hoy en la Argentina? ¿Quién se ocupa de él? ¿A quién le interesa? Yo le decía padre si usted viene a Salto a ver cómo a los salteños le interesa el cardenal Newman bueno dice me da una gran alegría porque yo ya estoy como digamos desanimado en difundirlo a Newman en este país que cae intelectualmente día a día como todos ustedes lo saben o sea nosotros tenemos que hacer también un esfuerzo como me decía a mí el padre Carlos Baña de elevarnos un poquito y tratar de recibir esta doctrina y mañana que a todos nos va a elevar bueno el telón de fondo de todo el artículo como ya ustedes lo van a ver es el tema de la tradición así que vamos a tratar un poco ese tema como una introducción al artículo y en él vamos a tener que ver el tema de los padres de la iglesia porque todo el ejemplo que Newman pone sobre este papel preponderante de los fieles en la historia de la iglesia él lo toma de la época de los padres de la iglesia y describe esa época que Newman la conocía muy bien con gran detalle y eso sería un poco como el primer tema que nosotros tenemos que ver segundo tema que si Dios quiere lo veremos en junio en que debe consistir la consulta a los fieles tema importantísimo porque con esto de la sinodalidad se ha hablado que hay que consultar que consultar que consultar quizás muchos de ustedes han respondido esas consultas y Newman lo circuncribe muy bien al tema en que consiste la consulta a los fieles que fue un poco el tema problemático pero Newman lo aclara lo veremos nosotros también después en junio veremos el tema de los fieles como testigos de la tradición y después en agosto veremos el tema del famoso sensus fidei fideium el sentido de la fe de los fieles en que consiste Newman lo describe en cinco puntos vamos a ver que importante y que interesante es lo que Newman dice aquí bien y en septiembre y en octubre vamos a ver el tema del ejemplo histórico que Newman lo toma de la historia del arrianismo que fue la primera gran herejía en la historia de la iglesia herejía que se salvó más por la intervención de los fieles que por la intervención de los pastores esta es una visión originalísima de Newman hoy todo el mundo hace referencia a eso en aquel tiempo fue la causa del problema pero la erudición con la que Newman trató este ejemplo de la historia de la iglesia ya ustedes lo van a ver y lo van a poder leer porque está todo aquí en el librito y finalmente en noviembre vamos a ver las enseñanzas que Newman saca de la historia de la iglesia y en el mes de diciembre cerraremos el curso con una actualización es decir cómo podemos nosotros aplicar esta doctrina a la problemática de la sinodalidad y darle un sesgo católico que lamentablemente no lo tiene no quiero hablar hoy sobre el tema de la actual sinodalidad pero los problemas han seguido y siguen entre ellos la destitución de uno de los cardenales alemanes después de las conclusiones del sínodo alemán ha sido exonerado de su cargo gracias a Dios bien espero que no haya sido muy confuso un panorama histórico pero me parecía importante antes de entrar al texto que ustedes conocieran las circunstancias en las que este artículo fue hecho hacemos la oración final y les pido que den su asistencia a Abel Alcárez en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén te damos gracias omnipotente Dios por todos los beneficios que constantemente nos otorgas por Jesucristo nuestro Señor amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Ave María Purísima San José San Felipe Neri Santo Cardenal Newman y felices campos para todos el próximo campos nos vemos el próximo campos nos vemos el próximo campos del campos de la